¡Aplausos! 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 Para ver lo que había detrás, para ver lo que había detrás Y no se vio fuego, y no se vio fuego Al otro lado del monte, al otro lado del monte ¡Sí! ¡Eso es el Señor Jesús! ¡Eso es el Señor Jesús! Tan alto no puedo alcanzarlo, tan bajo no puedo alcanzarlo Tan alto no puedo alcanzarlo, tan alto no puedo alcanzarlo ¡Eso es el amor de Dios! ¡Eso es el amor de Dios! Edifica su casita, la pobre hormiguita Edifica su casita con mucho afán, con mucho afán Sube por los montes, baja por los valles ¡La, la, 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 la! Si tú, pero niño, por Cristo, trabaja Sembrando la semilla con mucho afán Con mucho afán Sube por las relaciones, baja por las relaciones ¡La, la, 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 la! Todos los hermanos están cantando Todos los hermanos están cantando Famoso en la historia fue Noé Hizo un arca inmensa que medía ochenta pies La habitó con la cita y se puso un gran faro A los animales que se puso un gran faro El monito, la bruta, el ratón, el cuerpo así, la gira, el búho, la paloma y el suzán. Cerca de cuarenta días duro el chaparrón, hasta que el imenso no te luego se paró. Cerca del Señor Noé, en su viaje no temió, bajo el arco iris muy tranquilo se durmió. Noé en su familia se salvó, ¡Gloria a Dios! Noé en su familia se salvó, porque Noé obedeció. Conás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y Chum se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Conás en la ballena debajo de la mar, sintiéndose muy incómodo se puso a orar. Y entonces Dios lo dio y la ballena vomitó. Entonces salió Jonán, hizo para predicar. Entonces salió Jonán, hizo para predicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón y unió, alegrá fuera arriba abajo en el sentido del apoyamiento. Por mí, corazón y unió, alegrá fuera arriba abajo en el sentido del基순. Alegrá fuera arriba abajo en el sentido del lobby y se encuentran losusos y hermosos. ¡Gracias! 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 Yo soy la sal de la tierra Soy la sal de la tierra Ahora Cristo le voy a dar ¡Te voy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!